Hola, bienvenida nuevamente a nuestro canal Princess Amiel Vlog, yo soy Melisa y hoy voy a compartir con ustedes un video que hace rato quería grabar, que era el de las compras acumuladas. Tengo compras desde los meses de julio, agosto y ahorita septiembre, pero no lo había podido grabar primero porque estaba enferma, después porque no podía, no tenía tiempo, ya había estudiado ocasiones, así que ahora lo estoy grabando. Tengo dos tipos de videos, tengo el video de las compras de belleza y el de ropa, el de ropa creo que lo voy a tener que grabar aparte porque realmente como son tres meses, es demasiadas compras acumuladas y las voy a cansar porque van a ser muy grandes. Así que bueno, empecemos con este. Lo primero que les voy a mostrar es esto, esto es, yo me imagino que muchos lo conocerán pero yo no lo conocía, o sea, sí lo conocía pero nunca lo había utilizado, que es este polvo de Essence, el All About Matte, que es un polvo en acabado, o sea, que es acabado mate, que te da una textura bastante mate a tu maquillaje y te ayuda para fijar tu base sin necesidad de utilizar un polvo. Este lo compré como a finales de julio, debo haber estado en el video de las compras de julio, pero en verdad sí me gusta, lo que sí veo es que es como muy, a pesar que dice que es traslúcido, no es traslúcido nada, porque si te lo pones te queda la cara como un poco blanca, así que hay que saber ponérselo, pero sí, sí matifica bastante y es muy, o sea, es bueno, muy bueno. La siguiente compra es este polvo que es un bronceador natural a prueba de agua de la marca Rimmel, ok, es así, es muy... El color me gusta, no sé si se observa ahí un poquito el color, y si de aquí se observará un poquito, pero me gusta, me gusta para darle así como calidez así al rostro en las áreas de por aquí y aquí donde se hace, se coloca más o menos en esta área aquí, aquí en la frente y por aquí abajito, que es en las áreas que son más altas del rostro, en las que cuando te da el sol y te vas a quemar así con el sol, entonces esos son los puntos que más se queman, y me gusta bastante, ya lo he utilizado varias veces. Otra de las compras fue esta, estos pañitos de la marca Cala, ya yo se lo he comprado anteriormente, pero nunca había utilizado estos que son como sin olor, sin olor. Yo había usado de sangre y había comprado el de pepino, pero este es en un tono azul y este no, dice que es libre de fragancia, y me resultan bien buenas, pero antes de comprar estas, me compré estas en la mesa. Dice que son rayitas faciales limpiadoras con extractos de vitamina C, o sea nada más traían 10 y las compré porque cuando las necesitaba, se me estaban acabando las que tenía anteriormente, y no había ninguna de las que yo conocía, entonces como esta nada más era como tipo muestra que traían 10, las compré, pero no me gustaron, son malísimas, malísimas, malísimas. Y el extracto de vitamina C horrible dar dolor en los ojos, o sea no sé si alguien las ha utilizado antes y me podrán dar sus impresiones, pero a mí no me gustaron, o sea este producto para mí malísimo. Otro producto que compré fue este fortalecedor, fortalecedor de uñas débiles y manchadas con ajo y limón de maslo, me costó 4.59 y lo compré en la farmacia Metro, y si me gusta, y de verdad si fortalece, lo he estado usando, y no sé si recuerdan que en un video anterior de compras les dije de que las uñas estaban pasando por un proceso de que estaban horribles, y con este y la otro que era un nivelador me ha ido bastante bien, y las uñas me crecen bastante y no se me están quebrando, o sea las uñas siempre me han crecido, pero lo que pasa es que se me quebraron, pero con estas cosas, formidables. También me compré esta, bueno, esta no me compré, nos compramos Sara y yo, porque esta es en conjunto, son unas bandas depilatorias faciales de cera fría de la marca BIT, son para utilizar en el rostro, para quitar esos vellitos que les salen aquí uno en el área del migote, y por aquí abajito. Yo creo que deberíamos hacer un video de cómo utilizarla, sería buena idea, hay que anotarlo. Otras compras que hice fueron estas, que son unas ampollas control caída de la marca DOF, trae, es para, o sea dice que reduce visiblemente la caída en dos semanas, y que está científicamente probado, te dice cómo la debes utilizar, que para mejor opción, para que te sirva mejor debes utilizarla cada dos días, o sea lavarte el cabello y aplicártela cada dos días. Yo las he estado utilizando y se me sigue saliendo un poco el cabello, porque digo, no creo que he sido tan constante con las cada dos días, pero sí he sentido que ha bajado un poco la intensidad de la caída esa que me tenía loca, meses atrás que les había comentado. Creo que se sigue saliendo, pero no se sigue saliendo tanto, no sé si es que es esto, no sé si es el champú que también es control caída, no sé si son otras ampollas que estoy utilizando, pero bueno, sea lo que sea, sirve. Algo bueno está pasando. Otra de las compras que tengo son... Esto es de la marca Tony Moly, es un producto coreano que trae tres pasos para retirar puntos negros de la nariz. El primer paso supuestamente es como para abrir los poros, el segundo paso es la tirita esta que te quitan odiosos puntos negros, y el tercer paso es como para cerrar y humectar así el área. No lo he utilizado todavía, lo compré, esto lo compré en una tienda que queda en la placita donde está... ¿Cómo es que se llama esa tienda? Bueno, si recuerdo el nombre se lo dejo aquí por algún lado del video. La placita en donde está la entrada de Condado Alredo donde está el Extra, frente a los Libertadores. Allí venden productos coreanos, está súper cerca aquí de mi casa y pasé y las compré. Creo que este producto junto con otros dos más coreanos que tengo que me han venido en las cintas bag, vamos a hacer, se haré yo un video de probamos productos coreanos para ver qué tal son. He visto muy buenas reseñas de esto y bueno, quisiera saber, quiero probar y para ver que me elimine los puntos negros y a ver qué pasa. Esto me costó creo que solamente $3.50 y vienen los tres pasos aquí. También me compré esto, ya se los había mostrado en Instagram, pero como no he grabado un video no se los había mostrado en mí. Es una paletita de cuatro blush, miren los que lindo los colores. Esta es en tono dark, creo que es la dark. A ver, vamos a ver... Sí, la dark, 83315. Me gusta, me gusta bastante. El tonito, para ver... Creo que es el que más usado. Este que es bastante, bastante oscuro. Pigmentan súper bien y hay que saber utilizarlo para que no te quede así como que... Ay, muy, muy marcado el blush. Pero este colorcito tiene como unas pequeñas escarchitas. Es divino, 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 divino. Todo, 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 todo es linda. Yo quería la light, que era como más con tonos naranja y más suave. Pero esta era la que había. Se la compré a Amanda de Vintas Rose por $10. Y esta me encanta. Y es que también me encanta el empaque, miren, qué lindo. Hermoso, solamente por $10. También me compré, esta me costó $6.95. Es una brocha, pero para colocar delineador no la he utilizado todavía. Es de esas con puntitas así como curvitas, no sé cómo se le llama. Me costó $6.95 y no sé, no la he sacado ni siquiera del empaque. Que la compré porque quería utilizar un delineador en gel que tengo. Que no, que la brochita que viene, la dañé. Sí, la dañé. No sé cómo la dañé, pero se despeñó toda. Y quería utilizarlo, pero es que no sé por qué no lo he usado. Creo que ahora que empezaré a la verdad, me acordé que la debía utilizar. Porque me costó $7.00. Y no sé por qué no lo he usado, pero bueno. Después les cuento cómo me iba a comprar recientemente estas liguitas de cabello. Me costaron las $2.99 en el costo, como podrán ver allí. Son en color cremita y en color negra. A mí me gustan estas liguitas para recoger el cabello de esta manera. Que vienen recubiertas con tela porque así no se maltrata mucho el cabello. Y son buenas porque estiran bastante, estiran bastante. Otra de las compras que hicimos en el costo fue, pero de unos collares. Muchas veces que a mí me encantan los collares y más si son así grandotes. Miren este, este costó $2.99 y viene con sus aretitos así, que lindos. Miren, que queda divino. Miren así, que lindo. También compramos este a $1.99, solo, miren, miren, solo $1.99. Ahí está, yo creo que se puede ver, $1.99. Y es así, es como un colgante nada más en color verde con dorado divino. También compramos a $2.99, ahí creo que se puede ver, a $2.99. Este en color menta. Díganme si no está divino así, ay, que lindo. No me los he puesto porque todavía no he tenido la oportunidad. Y también compré este que está aquí, que es todo dorado. Miren lo que viene con sus aretitos, por lo que me los puse. Este también creo que costó $2.99. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Esta cartera. Esta cartera la compramos, la compré en el dorado, me costó $4.99. Y el almacén, no recuerdo el nombre, pero es el que queda al lado de Gloss, que es de los mismos dueños de estampa y de Gloss. Antes creo que se llamaba todo, a $3 que fueran todos, a menos de $10 o algo así creo que se llama. Y esta cartera viene con su. Me gustó, es que se ve así como tan reto, tan vintage. Está divina la carterita esta, y es súper chiquitita. Está buena como para ir, miren así, para ir al cine y ponerse la cruzadita bien linda. Y lo último que tengo para mostrarles, ay, que está divina. Miren este espejo. Así. Compramos en el costo de Albuquerque a $2.99 también. Queda divino, 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 divino. Es como tan, ay, tan lindo. Se los voy a mostrar aquí, pero creo que va de ladito, porque si no entonces va a ser como que bien difícil. Allí. Miren qué lindo que queda. Hermoso. Costó solo $2.99 y es así. O sea, se puede girar, tiene adelante y atrás, y uno tiene aumento. Está súper lindo, a $2.99 y en dorado. Entonces combina con toda la decoración que estoy organizando para el cuarto de Sara. Sí, para el cuarto de Sara. Que habrán podido ver en los videos de Hazlo Tú Misma o DIY que estamos subiendo en el canal. Entonces combina perfecto el color dorado junto con todas las cosas para poner las brochas y los cuadros y todo esto. Divino, lindo. Ese día que fuimos, hicimos compra en el costo. Y había cosas súper lindas como para decorar, así como para poner en tu habitación, pues para guardar cositas y aretitos, los collares, pulseras, maquillaje, todo esto. Había muchas, muchas cosas muy lindas, así que les recomiendo que se pasen por el costo de Álvaro porque es bueno, bonito y barato. Y yo creo que eso ha sido todo. Las compras de todos estos meses que no había podido subir en cuanto a lo que es maquillaje y accesorios. Y bueno, espero poder grabar el de ropa. Me gustaría poder grabarlo y modelarlo, pero creo que me va a tomar mucho más tiempo. Así que capaz me ven aquí después sentada con esta misma ropa y este mismo maquillaje grabándole el de la ropa, mostrándose la base. Así que bueno, eso ha sido todo por el video de hoy. Saludos, besos, bye.